Vamos a hablar del precio del vino, Meli. Lamentablemente tengo malas noticias para los amantes del vino porque lo que vienen diciendo desde las facultades económicas de la UBA tienen una Vinodata y dicen que en junio los precios aumentaron un 11,2%. Es casi el doble que la inflación que mostró el INDEC. Vienen subiendo mucho más arriba y ojo con las etiquetas más económicas, aquellas que están abajo de los mil pesos porque están aumentando a un ritmo de 14% mensual. Más que el doble que la inflación. Mucho más que el doble que la inflación, exactamente. Si vemos el general, 11,2% versus el 6% que dio el INDEC. Ya ahí tenés un contraste que duele bastante al bolsillo. Si lo ves anualizado, 173% de aumento cuando la inflación está corriendo a un 115%. Así que este sector viene aumentando y sobre todo todo lo que es las etiquetas más económicas, debajo de los mil pesos y por el otro lado, todo lo que sería más vino tinto, vino rosado, no tanto sucede con los espumantes, por ejemplo, que vienen aumentando un 3% mensual. Bueno, capaz que la gente los compra menos, Meli. Puede ser, oferta y demanda. ¿Dijiste que tienen una vino data? Se llama vino data. Así es, todos los meses desde la Facultad Económica de la UBA dicen, bueno, relevan todos los precios que hay en las góndolas sobre los vinos y vas teniendo más o menos cómo va uno de los fanatismos argentinos, ¿no? El asado, el luce de leche y el vino tinto. Bueno, ya uno no puede ni emborracharse, obviamente. Me parece más interesante la vinoteca, Maxi Sardi, que la vino data. No sé qué pensás vos. No, está bien que la vino data venga de la UBA, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La top, top, top. Y lo cierto es que ha habido una menor cosecha, ¿no? Digo, por cuestiones climáticas este año. Eso es un gran impacto, obviamente, en el precio del vino. Muchos amigos bodegosos, por eso sé. Y después, obviamente, con el faltante de vidrio post-pandemia, también ha impactado mucho en la UBA el precio del vidrio, obviamente, en las botellas. Y eso se traslada, obviamente, también a precio.